En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas, es un honor reflexionar sobre el cierre de este mes de diciembre y cierre de año. Un periodo especial que marca el final de un año y nos invita a contemplar el poder y la gracia de Dios que han estado presentes a lo largo de estos días. En este momento de reflexión y agradecimiento, recordemos las palabras del Salmo 118-24 que nos insta a decir, Este es el día que hizo el Señor, nos regocijaremos y alegraremos en Él. Así, podemos reflexionar sobre el poder de Dios en este final de año. Al mirar atrás en los días pasados de diciembre, reconocemos la bondad y la fidelidad de Dios que han sido constantes en nuestras vidas. A pesar de los desafíos y obstáculos que pudimos haber enfrentado, Dios ha estado presente, sosteniendo con su amor incondicional, brindándonos fuerza en momentos de debilidad y guiándonos con su luz en medio de la oscuridad. Oremos, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, nos acercamos a ti con un corazón lleno de amor y devoción. Me acerco ante ti para darte gracias por cada una de las bellas bendiciones que me regalaste, por lo visible y también por lo invisible, por tu misericordia y por tu gracia que me sostuvo en este año. Gracias, amado Dios, por permitirme llegar al fin de este mes con bien. Gracias por cuidar de mí y de mis seres queridos. No nos sueltes, pues tu amor es nuestro escudo en todo momento. Nos acercamos a ti, oh Dios misericordioso y fiel, con corazones rebosantes de agradecimiento por tus innumerables bendiciones y tu amor constante que nos ha acompañado durante todo el año. En tu palabra, en el libro de los Salmos 107.1, encontramos el llamado a la gratitud. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Reconocemos, oh Señor, tu bondad incesante que se ha manifestado en cada día de este año. Cada amanecer ha sido un recordatorio de tu fidelidad y gracia inquebrantable. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por las victorias que nos has permitido alcanzar, por las lecciones aprendidas en los momentos difíciles y por la fortaleza que nos has otorgado para perseverar. Tú has sido nuestra roca y nuestra fortaleza en cada desafío, guiándonos con tu luz y sosteniéndonos con tu amor incondicional. Señor, te pido tu ayuda y tu dirección en el nuevo año que está a punto de empezar. No quiero separarme ni por un minuto de ti, pues cada día que pasa, te necesito más en mi vida. Por favor, tómame la mano y guíame con amor por senderos de dicha, éxito y prosperidad. En este final de mes y de año, agradecemos por la salud que nos has concedido, por el sustento diario que nos has brindado y por la paz que has sembrado en nuestros corazones. Cada encuentro, cada sonrisa, cada momento de alegría y cada lágrima han sido oportunidades para experimentar tu presencia y tu amor que todo lo abarca. Te agradecemos, Dios Amoroso, por las relaciones que hemos fortalecido, por los lazos de amor y amistad que nos han sostenido en momentos de soledad y dificultad. Has bendecido nuestras vidas con personas que reflejan tu amor y nos acompañan en nuestro caminar. Te damos gracias por la oportunidad de servir a los demás, por las manos que hemos extendido para ayudar, por las vidas que hemos tocado con compasión y por las oportunidades de ser instrumentos de tu amor en el mundo. En este cierre de año, te pedimos, oh Dios, que nos des la sabiduría para valorar cada experiencia de vida y cada lección aprendida. Ayúdanos a reconocer tus bendiciones en los días venideros, a mantener una actitud agradecida y a reconocer tu presencia constante en nuestras vidas. Que este final de año sea un recordatorio de tu amor eterno y un impulso para seguir adelante con fe y esperanza en los días que están por venir. Que cada experiencia vivida en este año 2023 nos acerque más a ti y fortalezca nuestra confianza en tu providencia divina. Te agradecemos, Dios bueno y fiel, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Que tu amor y gracia continúen ven acompañándonos en el nuevo mes que se avecina. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas de Caminando con Dios, en este final de año elevamos esta oración de agradecimiento a Dios por su inmenso amor y misericordia. Agradezcamos por las personas que han sido instrumentos de su gracia en nuestras vidas, por los momentos de alegría y por las lecciones aprendidas en tiempos difíciles. Reconozcamos la belleza y la gracia en las pequeñas cosas, en las sonrisas compartidas, en los abrazos reconfortantes y en las oportunidades de crecimiento espiritual. En este cierre de año comprometámonos a llevar adelante la gratitud en cada día que esté por venir. Que nuestra fe sea fortalecida por la certeza de que Dios es nuestro compañero constante, guiándonos en cada paso que damos. Que al comenzar un nuevo periodo, podamos hacerlo con esperanza, confiando en el poder y la fidelidad de Dios que nos sostendrá en el camino por delante. Amén. Recuerda darle me gusta a este video, recomiéndanos y compártenos con quienes creas que necesiten esta poderosa oración. También puedes suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir los mensajes que nuestro Señor tiene para nosotros.